Música Amigos televidentes, que tal? Que tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Clase de Gutarrazo, como pueden ver, casa llena hoy, mi compadre Erick Espino Camarano, Roset López Betancur, no es Betancur, Rodríguez, Roset López, López Rodríguez, una niña, la niña de Venus, y ahora yo, Ortiz, González, 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 el gran Yellito, dice, ¿es Yellito? No, Yellito, Yellito, el más chiquito. Y el día González Ramos, para llevarle a ustedes clase de Gutarrazo hoy, buen ambiente, hoy arranca la post temporada. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos los amables televidentes, muy contentos y emocionados de estar nuevamente en vivo y a todo color aquí en el estudio, y lo importante aquí que hoy arranca, usted lo acaba de decir, la post temporada, y nosotros tendremos partido a las dos de la tarde, ese partido entre Texas, los rancheros de Texas, ante Tampa Bay, usted lo va a poder ver y escuchar por RPC. Rosal López, ¿cómo anda usted, Rosal? Buenas tardes, buenas tardes a todos, contenta, contenta, muy bien también, emocionada, ¿no?, que ya empiezan los play-offs, a ver quién. Ahora es que las flores huelen, ahora que le veo esa flor que tiene aquí, ahora es que las flores huelen. Y el peinado ese, ¿qué tiene? Sí, 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 sí. Viene, 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 viene bien arregladita, ¿no?, ya empieza la post temporada. Siempre viene. Exactamente, hoy viene un poquito más. Un look diferente. Un look diferente. ¿Cómo está usted, don Aurelio? Bien, Elías, buenas tardes, buenas tardes a Eric, a Rosetta, a todos los sabores televidentes, contento de estar por acá, y al igual que ustedes, feliz, porque hoy se pone la parte emocionante de la temporada, la que esperamos todos, que tenemos equipos que siempre están en post temporada, no sé los demás. No, ya se está terminando también, se está terminando el Begol de Grandes Ligas, este mes yo pienso que termina, si no hay barrida, la primera semana de noviembre termina. Bueno, vamos a ver las series, vamos a ver las series, arrancamos con el partido que vamos a transmitir nosotros hoy, Rangers de Texas contra los Reyes de Tampa, una serie que se ve pareja, pero no sé ustedes qué piensan. Comienzo yo. Dele, 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 usted es el invitado hoy. Ok, primero quiero decirle que transmitimos hoy, luego la serie divisional será el 7 de octubre, la serie de campeonato será el 15, y el 27 será la serie mundial. La serie mundial arranca el 27. 27, 27. Se va arriba y termina el 30. Así es. Se va a dar noviembre. Tampa, Texas, yo pienso que Tampa hoy en su casa, sus tres partidos le va a ganar a Texas. Texas terminó agotado, en los partidos particulares de seis, Texas ganó cuatro, Tampa ganó dos, pero esa serie quedaron 27 carreras anotadas por los rancheros, 25 por Tampa. Corey Seager perdió el campeón bate, compay, en el último partido se fue de cuatro nada y se lo ganó Yandy Día. Ese equipo de Texas y el equipo de Tampa, el problema son la cantidad de lesiones que presentaron en el mes de septiembre, muchas lesiones presentaron. A pesar de las lesiones, a mí me parece, opino igual que Erick, que va a ser Tampa, porque ellos hace un mes ya clasificaron, ya ellos estaban, ¿y qué hicieron? Dieron espacio a que sus titulares o los más fuertes descansaran para esta post temporada. También voy a Tampa en esta serie. Para terminar el comentario, este señor que aparece en pantalla, este señor se crece en los momentos difíciles, este señor es de momentos duros como el que vamos a observar a partir de hoy. Me parece que Arozarena va a hacer la diferencia, a pesar que Harold Ramírez está encendido, al igual que el mexicano Paredes. Es un equipo que pega, batea. Lástima que no estaremos viendo hoy a Cristian Betacura abriendo, pero a lo largo del partido lo va a utilizar. Hoy va a comenzar el René Pinto. ¿Qué piensa Aurelio Ortiz de esta serie? Sí, primero que nada, para que tengan una idea, estos dos equipos se enfrentaron seis veces durante la temporada regular. Los tres primeros partidos se jugaron aquí en este Tropicana Field, donde van a iniciar la serie hoy, y el equipo de Tampa ganó dos. Pero luego, en el mes de julio, del 17 al 19 de julio, fueron al Gold Flight Field, que es la casa de los Rangers, y allá Texas barrió al equipo de los Reyes. Será la tercera ocasión en que estos dos equipos se enfrenten en una serie post temporada. En el 2010, en la serie divisional, Texas le ganó tres partidos por dos a los Reyes. En el 2011 volvieron a enfrentarse a cruzar su camino en post temporada, y allí el equipo de Texas volvió a ganarle tres partidos contra uno. O sea que se han enfrentado ya nueve veces en post temporada, en nueve partidos de post temporada, Texas ha ganado seis, el equipo de Tampa, tres. Para que tengan una idea, Christian Betancourt, esta temporada contra los Rangers de Texas, apenas batió 154, producto de dos imparables en 13 turnos. Empujó, no empujó ninguna carrera, anotó una, se ponchó en una ocasión en cuatro partidos. Aquí vemos a Christian Betancourt detrás del plato en ese partido ante los Rangers de Texas durante la temporada regular. Y de por vida, Christian, que no alineará hoy, como ya lo adelantó Eric, ante Texas batea 2.44, producto de 11 imparables en 45 turnos. Tiene cuatro anotadas, dos dobles, una empujada, un cuadrangular, una base probable, y se ha ponchado en 11 ocasiones en 15 partidos. En post temporada, el panameño estaría buscando su primer imparable, ya que el año pasado se fue de cero o de cinco nada, con tres ponches en dos partidos ante los Guardianes. Creo que el picheo y la experiencia de la mayoría de los jugadores de este equipo de los Reyes va a prevalecer en esta ocasión, en esta tercera serie de post temporada en que enfrenta a ambos equipos. Goltec de Sur, la pintura antihongo más poderosa para nuestro clima tropical. Encuéntrela en nuestras tiendas y distribuidores autorizados con Sur, voy a lo seguro. Hoy, cosas de la vida, ¿no? Hoy abre, por el equipo de Texas, Jordan Montgomery, el ex-Yankee, que se comportó a la altura y va contra Tyler Glandow, que es otro brazo brillante, poderoso, de este equipo de Tampa. Ellos se enfrentan hoy. A mí me da la impresión que el equipo de Tampa va a ganar esta serie, porque van todos los partidos, por haber terminado con mejor récord en la ronda regular, que los Rangers de Texas significa que los tres partidos de esta ronda de wildcard van a ser en casa, en el Tropicana Field de los Reyes. Eso es una ventaja. Y corrido, Alía. Y corrido. Y corrido. Hay que ganar dos de tres. Y hay otro aspecto importante. El picheo estelar de Texas lesionado. Está golpeado. Está golpeado. Mark Scherzer no estará. Jacob de Grom. Ahí me fui ahí, ¿eh? Jacob de Grom lesionado. El otro lesionado es... Son tres que están lesionados. Y sin embargo, el bullpen, el bullpen de Tampa luce mucho mejor que el bullpen de Texas. Sí, sin duda. Sí, sin duda, sí. Así que bueno, creo que los cuatro coincidimos. Los cuatro coincidimos. Aparte de que está el panameño y queremos que Christian Betancourt siga avanzando de cara a una serie mundial. Pero estamos de acuerdo con los cuatro. Sí, creo que los cuatro estamos... Que Tampa le gana a los rancheros de Texas. Yo pienso que Tampa y los otros, siempre yo lo he dicho, cuando hay dos parejos, dos equipos parejos, yo y al mío. Sí, sí. Y hablando aquí de panameño, entonces ahí está Christian Betancourt, que le deseamos lo mejor en esta serie. Pero, ¿cómo fue Pinto? Sí. Avanzando, avanzando, avanzando. Ganando espacio. Ganando espacio. Primero, porque él estaba... Mejía, Humberto Mejía. Francisco Mejía. Francisco Mejía. Francisco Mejía. Era el otro receptor. Y cuando Pinto llega, dejan fuera a Mejía. Pinto tiene mejor contacto. Y después, el hombre va avanzando, 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 avanzando. Alternaban con Christian y terminó jugando más que Christian. Yo pienso que Kevin Cash va a utilizar en los primeros innings a Pinto, porque usted hace primero las carreras y después las defiende. Pero Christian Betancourt es mejor receptor a la defensiva, tiene mejor brazo y lleva mucho mejor el control del picheo que René Pinto. Hay otro aspecto importante que no hemos analizado. El equipo de los rancheros de Texas fue el equipo donde desperdiciaron más juegos salvados. Esta serie regular. Leclerc, que fue el que mejor lució en septiembre con 1.91. El otro fue Will Smith y el otro fue Haroldy Chapman, que desperdiciaron muchos partidos a excepción de Pitt... Pitt Furman. ...Furman, que es el cerrador del equipo de Tampa que lució mucho mejor. Ahora, vamos con la otra serie. Toronto jugando en Minnesota. Ellos arrancan a las 3 y 8. Ellos arrancan a las 3 y 8. 3 y 38, perdón. Ahora, ¿por qué en Minnesota, siendo campeón de la división central de la americana, tiene que jugar en esta ronda de Wild Card con el tercer Wild Card? Bueno, porque la regla que hay es que los campeones de divisiones, los dos primeros con mejor récord quedan va y quedan esperando. Y el campeón de división con menor récord tiene que jugar en esta ronda de Wild Card. Y eso fue lo que le pasó al equipo de Minnesota. Pero los 3 partidos son en Minnesota. En Minnesota. En Minnesota. Es un factor importante. De allá para acá, ¿cómo la ve usted, Aurelio? Con los ojos y qué más. Bueno, esta sin duda es la serie más pareja. La más pareja. De hecho, se enfrentaron 6 veces en la temporada regular. Y cada uno de los equipos ganó 3 partidos. Del 26 al 28 de mayo. Ellos se enfrentaron en Minnesota, donde van a hacer estos juegos. Y aquí los azulejos ganaron 2 partidos. Pero luego, del 9 al 11 de junio, van al Roger Center de Toronto. Y allá los mellizos le ganan 2 partidos de 3 al equipo de los azulejos. Así que, se anotaron 28 carreras para los mellizos en esos 6 partidos. 26 para los azulejos. Yo creo que el picheo de Toronto, que ha sido uno de los mejores a lo largo de la temporada regular, va a privar en esta serie. Así que, pienso que Toronto, por lo menos, en 3 partidos va a ganar esta serie. O sea, se van a ir al máximo de 3. ¿Usted qué piensa? Ahí sí, no concuerdo. No, no, no concuerdo. No, pero está bien. O sea, hablando en números, los mellizos tienen casi la misma efectividad colectiva que los Blue Jays. 3.82 ante 3.85. Pero Gaussman, que es el abridor del primer partido, en 11 partidos previos que ha lanzado, no le ha ido bien con los mellizos. A pesar de que los mellizos tienen la lesión de... Carlos Correa. Carlos Correa y todo eso, me parece que López, Pablo López, puede que lance un buen partido. Como dijimos, es una serie bastante cerrada, pero me inclino hacia los mellizos. ¿Qué piensa usted, compay? Yo pienso que el factor caza es importante. Yo me voy con los mellizos de Minnesota. ¿Por qué? Porque los mellizos de Minnesota, a pesar de tener a Correa lesionado, a Bocton lesionado, tiene a Pablo López, que va a tirar. Tiene a Sonny Gray también, que será un pitcher de esos pitchers que es dominante. Y me parece que es un equipo que ganó la división central. Y además de esto, tiene buen pitcheo, tiene buena defensa. Y me parece que Minnesota le va a ganar la serie al equipo de Toronto. También, para terminar o añadir, también ellos tienen 18 derrotas consecutivas en postemporada. A mí me parece que ya es tiempo como de que termine esa racha ya para hacer algo por el equipo. Pero para que Minnesota cada vez que clasificaba se topaba a los Yankees. Sí, pero para terminar también, de las 18 derrotas consecutivas, que es un récord, ellos tienen a un cerrador en el bullpen que se llama Joan Durán. Durán tira 105 millas. Durán. Tiene que llegar en ventaja al final, Erick, y Minnesota no tiene todavía para hacer en las carreras. Bueno, yo digo que Minnesota le gana a Toronto. Yo poco concuerdo con Aurelio en este tipo de análisis. Pero en este estoy con Aurelio. Yo pienso que Minnesota, con esas dos bajas de Correa y Bochuleta, son dos peloteros claves en este equipo. Y a pesar que tienen ventaja de casa, yo veo a Toronto ganando esta serie. Y esa cadena de 18 derrotas de manera consecutiva se va a aumentar a 20. Porque lo van a barrer en dos partidos. El otro lesionado es Roy Lewis también. Son tres. Roy Lewis. Van a ser 20. Porque en dos partidos Toronto los liquida. En ese estamos dos-dos, pues. Aunque Correa está alineando hoy. Sí, sí, pero está bien. Ellos van a jugar. Pero están lesionados. Luis Correa y Bochuleta están lesionados. Es que Correa, o sea, digo, es un peloterazo. Pero él está lesionado. Sí, sí, sí. Y va a ser difícil. Bueno, dos contra dos. Dos contra dos. ¿Dos contra dos? Sí, ok. Está bien, pasemos a la tercera. Vamos a la tercera. Que es Milwaukee recibiendo a los Diamondbacks de Arizona. Arrancan a las 6 y 8 de la tarde. 6 y 8. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que los van a barrer Milwaukee en los tres partidos. Primero, que el picheo de Arizona se ha caído. En dos de tres, porque es el que gana. Sí, dos, el que gana dos, lo van a barrer. Primero que van a jugar en casa. En casa significa que Milwaukee, van a jugar en Milwaukee. Arizona nada más tiene a Carroll, a Kobe Carroll, que es el que está bateando en estos momentos, que va a ser novato del año, que es el pelotero encendido. Y va a comenzar lanzando. Si usted se fija quién va a lanzar hoy, Von Novato, primera presentación que tiene en Grandes Ligas. Es el que va a lanzar hoy por el plaf, creo que es, si no me equivoco. Pero me gusta Milwaukee para ganarle al equipo de Arizona. Concuerdo con Eric también, Milwaukee. Y a pesar de que tienen al principal de ellos, Brandon Woodruff, este mismo está lesionado. A mí me parece que luce un poquito más sólido el equipo de Arizona. En la ronda regular se enfrentaron seis ocasiones. Los D-backs ganaron cuatro juegos de seis. Ojo con esto. Los D-backs ganaron en la primera serie, que se jugó del 10 al 12 de abril en Arizona. Los D-backs ganaron dos juegos y luego del 19 al 21 de junio se enfrentaron a Milwaukee y los D-backs también ganaron dos partidos. Sin embargo, creo que la experiencia de Milwaukee va a pesar sobre este equipo de Daimovac, que ha entrado o entró hace un par de años en proceso de reestructuración y ya empieza a dar sus primeros frutos. Pero en post-temporada las cosas cambian, la presión aumenta y siento o pienso que al equipo de los Daimovac le va a pasar factura a esa inexperiencia post-temporada. Creo que Milwaukee también va a salir a irosamente a ser. Añadiéndole a eso, Aurelio, también Daimovac terminó muy mal, a mi parecer, la temporada regular con esa barrida que hicieron los Astros ante ellos. Así que no están, no los veo de la mejor forma iniciando la post-temporada. Oh, pero es que lo agarró Berlander en ese último juego. Ese Berlander. Dos hit no me le dieron. Eso es un monstruo. Solamente cuatro carreras en los tres partidos. Sí, sí. Express Renta Car a la hora de alquilar un auto, alquile en Express Renta Car con 14 sucursales en todo el país. Aceptamos depósito en efectivo para reservaciones. Llame al 225-3200. ¿A quién saludamos? Ahí está Juno, Juno y Elias Bicú y todo el personal de las 14 sucursales de Express Renta Car. Dice Juno, salúdeme a todo el personal de clase de cutarrazo. Yo pienso, y esta entonces va a ser unánime, yo pienso que Milwaukee se va a imponer. Es más, Milwaukee le va a meter los dos primeros juegos de esta, se lo va a barrer. Solo la diferencia está entonces entre Toronto y Twin, que están 2-2. Toronto y Megiso, 2-2. Ok, está bien. Ahora, porque en Ranger Race todos dijimos que es Rey. Sí, 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 todos. Madeline Phillips de Filadelfia. ¿Por dónde comienza? Yo voy a empezar. De él. Y yo pienso que Filadelfia tiene para ganarle a los malis. Y además de eso, ahí está el panameño, Edmundo Sosa. Y por qué no, como yo hablaba anteriormente, por qué no soñar con una serie mundial, aunque habría que pasar sobre todo sobre Atlanta, pero una serie mundial de los Reyes contra Filadelfia. Que se repita en el 2008. Para repetirla en el 2008, compadre. Yo tengo que decir aquí que el pelotero más carismático, el pelotero que lució bien, fue Luis Arraes. Luis Arraes, con ese campeón bate y el récord que puso dos años consecutivos en la Liga Americana y Liga Nacional. Pero Alcántara está lesionado. Alcántara no verá acción. Eury Pérez tampoco va a ver acción. Y cuando tú hablas de Filadelfia, estás hablando de Wheeler y de Nola, que tienes que ganártelo. Y Bryce Harper es un pelotero de este nivel, al igual que Suarbe. Sí. Ok. A pesar de que los Marlins, cuando lanza a Luzardo... Filadelfia. Digo, sí. No, no, yo, yo. Filadelfia. Ok. A pesar de que los Marlins... Perdón, ¿y usted? Filadelfia. Filadelfia. Ok, Filadelfia. A pesar de que los Marlins tienen foja de 2-0 cuando lanza a Luzardo ante los Phillies. Y también que son buenísimos remontando carreras y ganando partidos por una. La verdad también le voy a los Phillies porque siento que este año tienen mucho mejor bullpen. Sí. Tienen una ofensiva mucho más profunda y sobre todo la experiencia que tienen en comparación de los jóvenes que están en los Marlins. Así que para mí me parece también que los Phillies... Oiga, usted puede enviar su mensaje al 6672-1693 y compártanos. Su opinión. Su opinión. ¿Qué? ¿Quién gana? ¿Qué piensa Aurelio Ortiz sobre esta serie? Bueno, el primer partido de esta serie arranca a las 7 y 8 de la noche. Se va a jugar en Citizen Bampard. Ellos se enfrentaron 13 veces en la ronda regular. Los Marlins ganaron 7 de 13. Le ganaron la serie 7 de 6. Pero con Soler sano y Array sano. Es sano. Sin embargo acá, yo pienso que la experiencia de este señor que tomó la pelota, Schwarber, la experiencia también ya en post-temporada de Harper, y también la llegada de Trey Torney va a ser importante, además de la de Real Mutu. Son peloteros que están como el tiburón que ya probó sangre. O sea, ellos saben ya lo que es estar cerca de un título. Se quedaron a dos victorias. Y pienso que ahora mucho más maduro. Y con un cuerpo de lanzadores que usted mencionaba, a Nola... A Nola y a Willer. Y a Willer. Sí. Pero hay que tomar en cuenta también que Tanyo Walker fue uno de los lanzadores con más triunfo de esta temporada. Sí. O sea que es un trío de abridores que va a darle, me parece, mucho rédito al equipo de los Phillies, y pues obviamente también está el panameño. Por cierto, el panameño este año ante los Marlins, Edmundo Sosa, batió dos imparables en 20 turnos para un promedio de 100. Anotó tres carreras, le dio un cuadrangular, empujó dos. No recibió base por hoy y se ponchó en siete, en nueve partidos, siete como titular. De por vida ante los Marlins, Edmundo le batea 260, 13 imparables en 50 turnos. Le ha dado tres cuadrangulares, empujado ocho carreras en 14 partidos. Y en post temporada el panameño tiene dos imparables en 12 turnos. Prometo en 167 con un doblete, dos empujadas, dos anotadas, una base por hoy y cinco ponches en 13 partidos. Creo que los Phillies van a seguir avanzando en esta post temporada. Los Phillies es un equipo que hay que tenerle mucho cuidado. La gente habla de Atlanta, la gente habla de los Dodgers, pero pienso que Fidaefia tiene todo el material necesario para volver a la Serie Mundial y no solamente volver, sino ganarla. Muy bien, entonces, yo diría que el golpe más grande que tienen los Marlins es que no está Alcántara. No, y Eury Pérez tampoco. Alcántara y Arraes, que está lesionado, sobre todo. Y Luis Soler también está lesionado. Luzardo tiene calidad, pero yo no creo que Luzardo hoy, en esta etapa, pueda dominar el equipo. Mire, los Marlins terminaron con mucha lesión. Luis Arraes lesionado, Soler lesionado. Alcántara no está, Pérez tampoco está. Y sin embargo, Filadelfia, Harper comenzó lesionado, comenzó flojo y ha terminado duro, fuerte. Suarber metió más de 40 honrones. En fin, se ve mucho mejor Filadelfia que el equipo de los Marlins. Bueno, ahí está entonces la opinión nuestra. ¿Será que está si atinamos? Vamos a ver, vamos a ver. Al final, usted amigo televidente puede opinar también, ahí en el número 6672-1693. 9-3. Recapitulando el día, los cuatro dijimos Reis, los cuatro dijimos Cervecero, los cuatro dijimos Filis, dos dijimos Azulejo y dos dijeron Mellizo. Así es. Los de las esquinas dijimos Azulejo, los del centro dijeron Mellizo. No, 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 dejes eso, que estamos en el centro, ni calle arriba ni calle abajo. Sí, está en el centro, está en la tuna del centro. Oiga, pero bueno, una buena noticia para los llanquistas. Los llanquistas están tomando café de ojo del palo de mango. Regresa Aaron Boone en el 2020. ¡Qué buena noticia es esta! ¿Van a seguir Aaron Boone como director? Aaron Boone, Brian Cashman, lo tienen que irse de aquí. Vamos a seguir viendo este tipo de espectáculo de Aaron Boone. Pero yo no sé, él y por qué usted le tiene mala fe a Aaron Boone. Si Aaron Boone no tiene la culpa de lo que pasa con los Yankees. Director que no funciona. Director que no tiene resultado. Es solito decir, me voy. Me voy. Pero no. Miren, Bocho Walter fue el manager del año pasado. Ganaron a ese juego con los Mets. Este año no ganó para su casa. Pero es que lo menos tiene el caso de Bocho Walter. Mucha plata invierte. ¿Cuándo invierten los Yankees? Más de 270 millones. Pero usted el año pasado decía en los programas que participaba que los Yankees tenían que ir por Carlos Rodón. Los Yankees fueron por Carlos Rodón y le fue mal. ¿Qué culpa tiene Aaron Boone de eso? No, no, no. Contrataciones malas. Pero si antes de la ficha de límite. Pero no la hace Boone. Si Boone es el gerente. No, pero... Boone dirige con lo que tiene. Sí, pero debe existir la química dentro del cuadro y fuera del cuadro. Pero si Aaron Boone dijo que el capitán... Trataron mal. Oiga, pero... Trataron mal los de Aroldi y Chapman. Trataron mal la del Domingo Germán que llegó en trago y lo pusieron a lanzar ese mismo día. Esas son cosas que yo no puedo permitir, hermano. El hombre tiene el beneplácito de la gerencia y tiene el beneplácito del capitán que Aaron Yo... Usted puede decir... Pero Aaron Boone va a salir con los Yankees. Aaron Boone no tiene la culpa de lo que pasa en los Yankees. Miren, miren, miren lo que hace Aaron Boone haciendo eso. Haciendo ese gesto. Reclamando Boone y... Es el director que más echaron afuera. Eso es lo que tiene que hacer un manager. ¿Qué tiene que hacer? Para afuera. Tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo se va a ponerse esos shows? Tantos directores que hay disponibles. José, ¿usted qué piensa de eso? No, no, sinceramente a mí me parece que deberían buscar otra opción ya. Tony Peña. No, Tony Peña. Tony Peña está guiando a los Yankees. Ganó un año el manager del año y después no ganó una temporada más. Sí, le mencioné uno por mencionar. Oye, pero hay muchos, Manny. Pero ella está cuidando a los nietos. Oye, los han puesto a ustedes a los Buga calorados. Es que a mí me quita y me molesta que a la gente le dale, 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 dale. Hay que echaron afuera. Los dos, déjame no meter el pino. El próximo año vienen con la misma. Oye, es el primer manager en la historia de los Yankees que en su dos primeras temporadas ganó más de 100 partidos. Nadie se acuerda de eso. Pero mire, mire, los angelinos. Los angelinos están perdiendo y ellos pierden y botan al director. Pero los angelinos no saben lo que quieren. Después de Maysocha ya tuvieron a Brock Asmus, tuvieron a Joe Maddon. El año pasado... Los angelinos son otra historia diferente. Porque ellos debieron cambiar a Choja y Otani en el tiempo límite y hubiesen tenido la cantidad de prospectos. Hasta cinco prospectos le daban y no lo hicieron. Y ahora quieren también cambiar a Mike Traum. Quieren salir de Mike Traum. Y yo pienso que si salen de Mike Traum y salen de Otani, ellos van a ser un verdadero equipo de juventud. Así como lo hizo los Orioles. Así como lo han hecho los otros equipos. Tú dices, mira, el béisbol hoy día es para la juventud, para la gente nueva. No, para eso es viejo. Bueno, pero eso es culpa de la gerencia y del sistema de cauteo, no de la gente que está dirigiendo. Nos preparamos para enfrentar una sequía como consecuencia del cambio climático. Te necesitamos en esta lucha. Haz uso eficiente de los recursos naturales. El primer regulador eres tú. Asec, gobierno nacional. Dejen aún tranquilo. El hombre no tiene la culpa. Ahora despierta a los Yankees, no entiendo. A Aaron Boone. ¿Quién es el capitán del barco? ¿Quién es el que manda cuando estás en alta mar? Aaron Boone. ¿Qué culpa tiene Boone de que Aaron Jobs patee la cerca del doy del tedio? ¿Qué culpa tiene de que Rodón no se ha quedado? Malas contrataciones. Bueno, pero entonces, ¿cómo tú vas a cambiar a Montgomery por un pelotero lesionado? Pero si usted quería que Montgomery saliera. Llegó lesionado, Monta llegó lesionado, llegó lesionado Rodón. Todo el mundo llegó lesionado. ¿Cómo tú vas a contratar a ese pelotero lesionado? Al que tiene que votar es a la gente que está con el sistema físico de los Yankees y con un pelotero que llegó lesionado. Yo no voto al dueño porque el dueño es el que pone la plata, pero del dueño hacia abajo, Brian Kasma para afuera y Aaron Boone para afuera. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa para que se refresque el ambiente y regresamos con Blas de Clase de Gutiérrez. Aprovecha las tasas especiales que tenemos para ti en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Del 1 de septiembre al 14 de octubre en nuestras sucursales. Seguimos, seguimos con Clase de Gutiérrez. Están escribiendo a nuestros televidentes a el WhatsApp 6672-1693. Adelante, señor director. Buenas tardes, Elías. Yo pienso que la serie Tampa y Texas la gana Tampa y la serie de Toronto y Minnesota la gana Toronto. Saludos, Miguel Ramos, desde la altiva provincia de Chiriquí. Gracias. Gracias, Miguel, hombre. Gracias. Edmundo Marín. Saludos, los rancheros. Minnesota, Philadelphia y Milwaukee, dice. Son sus cuatro candidatos en esta primera serie. Saludos, desde Ocú, Herrera, Filadelfia versus Tampa, Filadelfia campeón. Bueno, espera la serie el... Ah, espera la serie el 2008. Sí, el 2008. Sí. Todo a Rayhan en sintonía completa. Julián, Ana y Alexander, Dios le dé salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Gracias, adicciones. Saludos, familia Villarreal desde Sabana Grande de Los Santos. Sintonía completa. Nos dice Freddy. Sí, sigan enviando sus mensajes, sus pronósticos de esta post-temporada que arranca en el día de hoy. Bueno, hace unos días anunciamos acá en clase de cutarrazo que Chiriquí tenía nuevo director para la categoría mayor. Y hoy vamos a contar con su presencia, vamos a conversar con él, con Carlos Lee, el hijo del poeta más grande. Quedado con Cleo, Carlos Lee, padre. Y se quitó la barba, Carlos Lee. Cámara, supersticiones. Bienvenido, bienvenido a clase de cutarrazo, Carlos. Saludos, saludos. Como siempre he dicho, dándole gracias a Dios, ¿no? Por la salud y por la oportunidad. Ahí, saludame, papá, que estás pendiente. Sí, sí, Carlos Lee, padre, no se pierde. No, no, oiga, Carlos, la pregunta es por qué se quitó la barba. ¿Caba la superstición o cuál es, cuál es, por qué, qué pasó? Es que todos los fines de semana mi mamá dice la barba, la barba, la barba. Y como cumplía años, el viernes decidí ya cortármela, pues, y darle ese regalo el día de mi cumpleaños. ¿Cuánto, qué tiempo tenía esa barba? Esa barba estaba, estaba larga, Carlos. Espesa. Sí. ¿Qué tiempo tenía? Tenía, teníamos, ya teníamos casi nueve meses con ella. ¡Wow! Nueve meses, imagínese. Que no nos cortábamos la barba. ¡Wow! Carlos, hablemos del nuevo reto que se le avecina en su carrera profesional como técnico de béisbol. Chiriquí, ¿cómo se da el acercamiento de Carlos Lee a Carlos Lee López con el equipo de Chiriquí? ¿Y cómo afronta, cómo visualiza este nuevo reto en su carrera como manager? Bueno, yo me encontré con el actual presidente de Liga un día que él iba con uno de mis técnicos, el señor Gassner. Yo le iba a entregar una encomienda a él, me lo presentó. De ahí, él me dijo sus aspiraciones y yo le mantuvimos contacto casi siete u ocho meses y ya al final, hace como una semana, desayunamos. Yo le presenté mi propuesta, él aceptó y el día siguiente, pues, el regalo de mi cumpleaños fue que la Junta Directiva de Chiriquí ya la había aceptado. Señor Carlos, un placer tenerlo por acá en clase de Gutarrazo. Hablando ya, felicidades, pues, por el cargo que va a manejar. ¿Qué planes tienen o cómo va a iniciar su plan de trabajo para el equipo de Chiriquí? Gracias, gracias. Nosotros el día 22 vamos a estar comenzando lo que es la Liga Provincial. Vamos a tratar de jugar el domingo y uno o dos días por semana. De ahí vamos a planificar ciertas cantidades de turnos, los bateadores tres, de igual manera de ir y lanzar los lanzadores, para así ya poner una fecha inicial a lo que será la práctica de la preselección. Ahora, Carlos, hace dos años, Carlos Lee III fue campeón como director de Panamá Metro. Sí. Y luego, sorprendentemente, porque a mí me sorprendió, renuncia a dirigir el año... El 2023. El 2023 a Panamá Metro. Y lo que entendí era que Carlos Lee III iba por su superación personal, por proyectos personales. Pero, ¿qué hace? O sea, esa decisión de dejar a Metro que quedó campeón, ahora para ir para Chiriquí, que precisamente fue el equipo que peleó campeonato con Metro. Sí, una vez terminé la serie final con Panamá Metro, que ganamos, que me dio una oferta de trabajo en el exterior, viajamos a Dominicana, pactamos, pactamos algo, pero luego cuando vengo a Panamá, todas las negociaciones se caen. Pero ya había renunciado al equipo de Panamá Metro. También se me dio la oportunidad de actualizarme como coach, de recibir algunos ciertos seminarios, lo cual para mí, en los personales, era un poquito más importante, ¿no? Que volví a dirigir, porque en mi meta siempre estaba superarme año tras año. Luego, decido volver y Chiriquí me dio la oportunidad creo que hay que afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Y obligando con lo que quedó en el pasado. Bueno, quiero hacerle una pregunta a Carlos, aprovechar la oportunidad que lo tengo, hablamos de esto, lo pensé, digo, algún momento le pregunto a Carlos sobre, sobre, dos cositas, Carlos. Primero, ¿por qué Metro? ¿Por qué Chiriquí? ¿Por qué no Cocle? Es la pregunta. Con el presidente de Liga, ¿por qué no dirigir Cocle? Segundo, la pregunta que quería hacerle era, Carlos dirige la que acaba de terminar, la U14, a Metro. Sin embargo, Metro tenía que ganarle, si no me equivoco, a Los Santos, y a Herrera. Sin embargo, allí en esos dos juegos, se perdió Herrera, es más, con un esculplelo en el terreno y no clasifica a Metro. ¿Qué pasó allí, Carlos? La primera pregunta, ¿por qué Metro? ¿Por qué no Cocle? El 2021, después que Chiriquí le gana a Metro, en la serie final, aunque muchas personas no sabían, los últimos tres, cuatro juegos, creo, yo estuve con Panamá Metro, ayudándolos en el bateo, le pedí la oportunidad al presidente de Liga de Panamá Metro, Frank Weaver y a José Murillo, y me abrieron las puertas. Después de terminar la serie final esa, Murillo se acerca a mí y me pregunta, ¿tienes trabajo para otro año? Y le digo, no. Hice el intento de llegar a Cocle, y nunca me respondieron nada, y me dijo, ¿te vas conmigo desde diciembre? Por eso me fui para Metro. La segunda pregunta que me permite, perdimos, perdimos el juego con los Santos, creo que era el más importante, antes de llegar a Herrera, era más importante ganar a los Santos. Una falta de concentración, se nos va arriba, y perdimos el juego, y al día siguiente con Herrera, tengo que decirlo, la Herrera fue superior a nosotros. Al final nos montan a un screenplay y nos dejan en el terreno. Duele, duele por la manera, que veníamos de tres ganados a cero perdidos, pero bueno, al final es la decisión de Dios, y hay que aceptarla. Este año, siempre dije, voy a esperar hasta el final, a ver si en casa me llaman, nunca hubo el acercamiento, sí lo esperé, hay personas que hablaran conmigo, y a los cuales les dije, que voy a esperar hasta el final, a ver qué pasa, pero tú sabes que tú no puedes estar esperando por trabajo, si te ofreces trabajo, tú tienes que coger. Así que decidí la opción de irme para Chiriquí, y de que tengo una deuda pendiente con ellos, y cuando jugué juvenil, su refuerzo de Chiriquí, me llevaron con la intención de que pudiera ganar el campeonato, no lo pude lograr, y espero hacerlo como coach. Ahora, Carlos, ¿quién va a acompañar a Carlos Lissi, si ya está decidido, ha pensado en eso, en el cuerpo técnico? Sí, 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 claro, yo hablé con Alexander Guerra, que va a ser el Código de Tercera Base, el preparador físico, va a ser el profesor Urquiola, mi utilero, y una de mis manos derechas va a ser Gartner, y lo que es el Código de Picheo, y el Código de Tercera Base, yo le di nombre a la liga, y ya se está negociando con ella, así que una vez ellos acepten, ya los diré. Me llama la atención que Urquiola, Alfonso Urquiola, el cubano, fue el director del equipo de Chiriquí, en la final contra Metro, donde Carlos era el director de Metro, y Carlos hizo coger una clase de disgusto, Alfonso Urquiola, lo sacó varias veces de casilla, ya ustedes hablaron, ya todo eso quedó en el pasado, Carlos. Mira que yo intenté hablar con él, luego de ganar la final, traté de, yo fui al, al dogado, hablé con todos los peloteros, teníamos inconvenientes con algunos peloteros, pero, era mi forma en el momento de dirigir, era mi forma de, de, de llevar el juego, siempre, siempre lo dije, la parte mental controla el juego, y, yo voy a tratar de, de sacar de concentración a, a, al profesor Urquiola, lo logré desde el primer día, ciertas veces, hacía las cosas a propósito, para sacarlo de concentración, se logró, fui a hablar con él, después del juego, y, él me dijeron que se tuvo que retirar, por problemas de salud, pero sí, eh, no lo he llamado, porque creo que, que nos tenemos que reunir personalmente, que ya, ya, hay que limar la pereza, ¿no? Ya lo que pasó en el pasado, pasó, y, espero, espero, contar con él al 100%, y aprender de él, porque, no es, no es cualquiera persona, que tú tienes ahí, contigo, una de las personas más exitosas, en el libro nacional, y toda la trayectoria, que tiene en el libro cubano. Es correcto, protéjase de la lluvia, y la humedad, de nuestro clima tropical, con surfactil, probado y compromado, surfactil, el mejor impermeabilizante, de Panamá, encuéntralo en nuestras tiendas, y distribuidores autorizados. Carlos, luego de tu designación, o de la confirmación, de que vas a ser el manager, el día viernes, ¿ya has tenido contacto, con los peloteros, sobre todo, con los referentes, del equipo chiricano? Sí, claro, claro, desde antes, desde antes, desde que negociaba con Chiriquí, llamé a, a ciertos peloteros, hablé con él, me mantengo hablando con él, y, y sí, sí hice contacto con, por lo menos, con, con los que están ahorita mismo, en la selección nacional, que, me toca felicitarlo, a Fuentes, Caballero, y, 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 también, a Verdaña, que fue llamado, a, a la presidencia, sub-23, con referente, del equipo chiriquí, me hemos mantenido hablando, desde que estamos negociando, con Chiriquí, eh, me he mantenido conversando, con ellos, así que, lo importante, es que los peloteros, que están fuera, eh, ya van a regresar, hay otros, que no jugaron, el año pasado, eh, me toca conversar con ellos, creo que voy a estar viajando, este fin de semana, o el otro, para reunirme con ellos, y que se acerquen, ¿no? De que ellos vean, que el acertamiento del manager, hacia ellos, de igualmente, de ellos hacia mí. ¿Cuál, cuál es el pensamiento de Carlos, eh, con respecto, ya al mismo equipo chiriquí, eh, Chiriquí, espérese un momentito, fíjese a Carlos, ahí cuando tenía la barba, sí, no, clase de espejuelo, Carlos, si un terrícola VIP, eh, Carlos, usted sale de noche y asusta, qué clase de terrícola, oiga, Carlos, la pregunta es, usted que conoce ya el equipo, usted conoce el béisbol nacional, usted conoce, los insights, por decirlo así, de prácticamente todos los equipos, y más chiriquí, ¿cuál considera usted, que debe ser el trabajo más fuerte, del equipo de chiriquí, la defensa, el bateo, el picheo, dónde usted va a radicar, la mayor atención, y si va a complementar, lo que es la juventud, con la experiencia en el equipo, el equipo, Carlos? Primero que todo, la química, la química, dentro del club, la manera en la que, que vamos a practicar, es unir esa parte, de jugadores veteranos, con jugadores novatos, y aunque, no lo crean, en lo que más hago énfasis, y lo pueden decir, los peloteros que pasaron por mí, en el 2022, que la parte, la parte mental, y la parte física, así que, no vamos a, a enfocar mucho, en la parte física, creo que, que es lo más importante, para un pelotero, tener las mejores condiciones, para poder lograr, para poder lograr, la meta, que al final es, levantar el título, tenemos que entrenar bien, bien, yo creo que, ha sido completa, la entrevista, suerte Carlos, suerte, y éxito, ya para despedir, ha trabajado, en MVP, me parece, con la familia Chen, por un tiempo, Carlos, si, si, estamos, estamos, trabajando ahí, de cinco a nueve, de la tarde, los que son, personalizados, de bateo, y, ahí estamos, apoyando a los jóvenes, y, tratando de ayudarlos, ¿no?, a mejorar su técnica de bateo, ¿cuál es el fuerte de Carlos?, el bateo, la defensa, el corring, ¿cuál es el fuerte de Carlos?, yo sé que es el bateo, lo que más he sido, tú sabes, que yo siempre he dicho algo, yo no bateo, yo enseño a batear, creo que, que es mi fuerte, enseñar a batear, creo que, que es lo que más me gusta, es lo que aprendí, es lo que, lo que más me enfoqué, y, y, creo que aprendí del mejor, aprendí del mejor, hoy por hoy, pero González, que es considerado, uno de los mejores, de bateo, de la ahorita del mundo, así que, tratamos de eso, ¿no?, de, de día a día, seguir estudiando, seguir aprendiendo, y, yo creo que, sí, mi defensa, no, el que bateaba, no, el que bateaba era mi hermano, todo el mundo sabe, el que bateaba era mi hermano, yo lo que enseño es a batear. Excelente, bien, gracias Carlos, y, y éxito ahora. Muchos éxitos, bendiciones. Bien, ahí bien, escucharon ustedes a Carlos, Saludo. Saludo, Carlos. Carlos Lee III, ahora, fíjense, nosotros tenemos que movernos de, de, de sed, para estar listos. De escenario. De escenario. Tienen que irse volando. No, no, nosotros no tenemos alas, ni nada de eso. Caminando. Tenemos que irnos caminando, por la orillita, por la orillita. Tranquilo, porque viene la transmisión, después de clase de gutarrazo, del partido, Texas Tampa. Así que, el último bloque de clase de gutarrazo, en el día de hoy, lo vamos a dar con Aurelio, y Rosal, Rosal, que ayer metió un gutarrazo, consiguió la selección, de Panamá, que va para los Juegos Panamericanos, antes, de que la federación, la diera a conocer, no sé cómo. Tiene la gente temblando. ¿De dónde la sacó? Tiene la gente temblando. Y tiraron la preselección del Sub-23, por eso mismo vieron. Y entonces, la preselección del Sub-23, ella desde anoche me llamó, me dice, la tengo. La tengo. Digo yo, bueno, la tiramos más allá temprano, y vino la federación, mirado, y yo mismo. Usted tiene que tener algún contacto con la federación. Yo no sé qué tiene. Algo de la federación. Alguien de la federación. Algo tiene. Así que ellos van a seguir con la parte final, de clase de gutarrazo, mientras nosotros, nos trasladamos, al otro escenario, para comentarles, Texas Tampa. Así que, vámonos a la pausa, y ellos siguen con clase de gutarrazo. Lo que uno sueña y se imagina es lo que uno desea. Y la emoción de ahorrar día a día es la que a mí me llena. Quiero romper esas fronteras con mi familia, cumplir sueños. Y si ahorro en caja de ahorros, se hace realidad lo que deseo. Tengo ahorrados grandes sueños, tengo metas por cumplir, ahorrando en caja de ahorros. Abre tu cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Bien, estamos de regreso ya en la parte final de clase de gutarrazo en el día de hoy y la Federación Panameña de Béisbol, como lo adelantaba Elías, reveló ayer la preselección nacional sub-23 que iniciará hoy entrenamientos en la ciudad de Chitré, con miras a lo que será el premundial que debe jugarse en Nicaragua. No hay una fecha exacta para ese torneo premundial, pero Panamá va a iniciar la preparación. El torneo se espera que sea a mediados o finales de noviembre y el equipo que será dirigido por Cristóbal Girón. Vamos a ver qué mencionaba precisamente Cristóbal Girón, señor director, con este equipo nacional. Esta preselección, 33 jugadores José López fueron llamados en este momento a entrenar, jugadores del patio. Vamos con declaraciones del profesor Cristóbal Girón en torno a este equipo sub-23. Para mí, que me ha dado la selección nacional normalmente esta categoría pues sigue siendo un reto. Cada equipo que uno dirige siempre es un reto. Y más en este torneo que es clasificatorio que pues debemos armar un equipo para clasificar al Mundial ya que y me siento comprometido llevar a ese equipo a a la clasificación del Mundial ya que la primera vez que me lo dieron pues estaba ya clasificado. Así que yo debo de orden esa clasificación al país que aunque jugaron campeonato nacional precisamente nos basamos en los números que arrojaron en el campeonato nacional y si hay opciones porque de verdad que estamos haciéndolo y la federación obviamente está haciendo lo humanamente posible de tratar de llevar profesionales que estén disponibles que saben perfectamente que depende mucho de la organización del trabajo que le hayan dado de acuerdo al desempeño que hayan tenido porque es cierto que un lanzador que haya tenido 90 y ni pichados 80 y tantos y ni pichados pues esa clase de lanzadores pues lo mandan a descansar bastante. Bien ahí escuchamos palabras entonces del profesor Cristóbal Girón un nuevo reto para el profe Roset Así es este premundial se estará llevando a cabo en Managua Nicaragua y va a ser con miras a ese mundial en donde América tiene cuatro pases estarán 12 equipos participando y este torneo se estará llevando a cabo en China continental bueno excelente un buen viaje oiga y a la hora de alquilar un auto alquilen Express Retacar con 14 sucursales a nivel nacional reservaciones al 225 32 00 y al WhatsApp 61504360 Express Retacar la nueva sucursal en el aeropuerto de Río Dato saludos a Juno y Elías Bicú vamos a repasar la tabla de los 33 peloteros convocados en esta preselección sub-23 que repito será dirigido por el manager Cristóbal Girón lanzadores Jake Eltonso de Boca del Toro Fernando Gixson de Colón Josimar Austin de Colón Julio Bendaño de Chiriquí Rancé Pinilla y Alexi Bernal de Herrera en la toma veían a Alexi Bernal y a Gamaliel González que se fueran parte de la preselección Luis López Raúl De Gracia de Los Santos Antony Crepo Los Santos Alex Galvez de Metro Alexander Ayala de Panamá Este Moisés Castillo de Los Santos José Sedeño de Herrera Juan Bazán de Herrera Jonathan Amaya de Oeste que lo veíamos también en la toma mientras hablaba Girón Jorge Kiel de Boca del Toro y Julio Goff de Cochler Receptores y cuadro interior Roset Receptores Randolf González de Boca del Toro Erasmo Caballero de Chiriquí Gamaliel González de Herrera Orlando Martínez de Panamá Oeste el cuadro interior Jason Patterson de Colón Ricardo Corcho de Veraguas Adrián Montero de Los Santos Abel Reyes de Oeste Kevin Ballestero de Los Santos y Julio González de Cochler un pelotero interesante ahí es ver a Adrián Montero que no lo habíamos visto jugar en los dos últimos años en los campeonatos nacionales mientras que en los jardines convocados Amny Ortega de Colón Luis Abendaño de Chiriqui Luis Tello de Herrera Benjamin Bailey que viene a jugar pelota profesional con los Medias Blancas de Chicago ahora estará con Oeste Jermaine Ruiz que estará también con el equipo de Colón y Eduardo Baon que viene de jugar pelota profesional con los Medias Rojas de Boston él es de Panamá Metro así que esta es la preselección el manager lo será Cristóbal Giron falta también ver qué peloteros profesionales dentro de la edad reciben permiso para estar con el equipo nacional y nos preparamos para afrontar una sequía como consecuencia del cambio climático te necesitamos en esta lucha haz uso eficiente los recursos naturales el primer regulador eres tú acept gobierno nacional recuerden 2 y 8 inicia el partido entre los Rangers de Texas y los Reyes de Tampa arranca la post temporada y usted la va a disfrutar aquí en la señal de RPC con Eric y Elías vamos con mensajes de Whatsapp ya para cerrar el programa en el día de hoy mensajes de Whatsapp saludos para la maquinaria de clase de Cutarrazo aquí esperando el juego de hoy desde Plaza Boquerón en Calobre excelente saludos a la gente de Calobre allá en la provincia de Veragua su provincia Rosel López seguimos con más saludos acá en el 6672-1693 mucha gente en sintonía de clase de Cutarrazo como todos los días recuerden mañana no hay clase de Cutarrazo mañana hay partido de Champions League así que nosotros lo habíamos devuelto desde el jueves desde las Margaritas de San Carlos acá también hay terrícolas VIP saludos a todos saludos desde Don Bosco de parte de Luis Benítez padre e hijo excelente programa gracias saludos bien seguimos con más saludos Ciudad Radial Moza Eric Edilma en sintonía saludos a todos pensé que era mosca no dice Javier Sedeño saludos a Moza a Eric y a Edilma allá en Ciudad Radial tenemos más vamos a ver o ya bien ahí tenemos entonces bien de esta manera entonces hemos llegado a la parte final de clase de Cutarrazo a nombre de Eric Espino Elías González Rosel López y Aurelio Ortiz les deseamos lo mejor recuerden ya inicia la transmisión también a través de la señal de RPC partido Rangers de Texas ante Rey de Tampa arranca la post temporada mañana no hay programa recuerden que el jueves estamos de vuelta con clase de Cutarrazo que tengan todo y una excelente y agradable tarde y a disfrutar de la post temporada nos vemos ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina